A la una y siete de la mañana, el satélite Odisei ha captado imágenes de un objeto desconocido en la órbita de nuestro planeta. Los llamamos los otros. ¿Qué es lo que quieren? La Tierra. Casey, por eso están aquí. Necesitan la Tierra. Primero nos privaron de energía y sumieron el mundo en el caos. Luego destruyeron nuestras ciudades y lo arrasaron todo. Más tarde nos quitaron la vida con un virus mortal que se transmitía por el aire. Y lo peor, asumieron el mando. Los otros estaban ya entre nosotros y exterminaban a cualquier superviviente. Los otros se están preparando para la quinta ola. Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Son idénticos a nosotros. Ya no podemos confiar en nadie. ¿Cómo lucharemos contra los otros si no sabemos qué son? Tengo que encontrar a mi hermano. Te llevaré hasta allí. No sabes nada de él. Los otros se llevaron a Sam y voy a ir a buscarlo. Nos enfrentamos a ataques simultáneos en las últimas áreas metropolitanas. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada de la faz de la Tierra. Los otros ven nuestra esperanza como una debilidad. Pero se equivocan. ¡Suscríbete al canal!